Jorge Leiva, en la base de datos, Aurelio, que me parece muy creativo, que él iba a reunirse con funcionarios de la Cancillería en París de guía turístico. En calidad de guía turístico. Esta me parece ya de antología. ¿El doctor Leiva comete un delito siendo guía turístico? No. Pero, Aurelio, usted póngase a pensar que un funcionario, un hijo de un funcionario en otro gobierno, en el de Duque, bueno, Duque tenía los hijos muy chiquitos, que el hijo de un presidente, que el hijo de un ministro, se meta en los asuntos del despacho de su papá. Eso sí, pues, no sé. Puede que no haya un delito. Pero tampoco es normal. No es normal. Pero le agrego un elemento a la discusión. No sé si tenga o no tenga que ver la importancia de Francia y de París, varias cosas. Alex Bernot, a quien mencionó ayer la doctora Marta Lucía Zamora, tiene una cercanía muy importante con Francia, familiar y laboral de su familia. Pero además de eso, recuerde que Tomás Gregansons está asociado con el grupo Tales de Francia. Sí. Son socios y a esos dos socios, a ese consorcio, se le iba a adjudicar como único proponente la licitación para la expedición de pasaportes. Pero mejor dicho, a estas alturas no sabemos quiénes eran los lobistas, quién es la empresa, y a ciencia cierta, Aurelio, por qué el hijo del canciller Leiva se termina metiendo en asuntos del despacho de la Cancillería. Y sobre todo, una cosa que le quedó faltando en las declaraciones a Jorge Leiva, que le dio a nuestra compañera Camila Carvajal. Y es que Jorge Leiva, hijo, este señor, este expresentador de noticias de Caracol, es el director también de una firma que se llama Portulife Consulting LLP, que es de su señora madre y de su hermana, que se dedica precisamente a tramitar nacionalidades portuguesas. O sea, Leiva no es un hombre ajeno a los tejemanejes diplomáticos. Se mueve en ese mundo. Conoce a todos los actores que están en ese mundo. No es un guía turístico o un emigrante latinoamericano en París que lo conoce divinamente y sirve de acompañante a los amigos que visitan a la ciudad luz. No. Leiva vive y se mueve en tejemanejes políticos. Tiene una firma que fue denunciada... ¿De cuál Leiva me está hablando? ¿Leiva, papá o de Jorge? De Jorge Leiva Valenzuela. Le estoy hablando del hijo. Del niño de 53 años, como lo define el canciller Leiva. El hijo de Álvaro Leiva. Se llama Jorge Leiva Valenzuela y de ese es que le estoy hablando. Y le estoy diciendo estas denuncias porque fueron hechas por el representante a la Cámara, Andrés Forero. Además, porque Álvaro Leiva Durán, el papá de Jorge Leiva Valenzuela, por estos oficios diplomáticos en los negocios diplomáticos de su hijo, debería haber declarado un conflicto de intereses que no declaró. Es decir, aquí hay demasiadas cosas para mirar. Empezando por ese conflicto que no denunció, que debería abarcar lo impedido. El niño de 53 años, Ricardo, estas son las palabras que utilizó el canciller para definir a su hijo. Es un niño de 53 años. Estoy citándolo textualmente y lo estoy leyendo, entre otras, en el periódico El Colombiano, cuando empezaron a cuestionarse hace meses, antes de todo este escándalo, los hechos por los cuales el doctor Leiva no declaró un eventual conflicto de intereses de su hijo. No, es que mi hijo, el niño, tiene 54 años. Entonces, que haga lo que se le dé la gana. De tal forma que, si hay alguna duda, ¿por qué no hace una comisión de investigación a ver? Entonces, el doctor Leiva Valenzuela porque se le cuestionaba por el conflicto de intereses de su hijo no declarados por su padre. Lo obvio, Ricardo, en medio de esta decisión... La verdad es que no es que el hijo haga lo que se le dé la gana. Es que lo que hace el hijo, si tiene que ver con el cargo de su papá, termina afectando y termina creando conflictos de intereses. Pero es que lo que hace el hijo... A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el hijo se reunió con un funcionario de la Cancillería en París. Punto. ¿Cómo estamos conectando eso con que hay corrupción en la adjudicación del contrato de pasaportes? No, dígale eso a Marta Lucía Zamora. Lo que hay... Pero, Néstor, permítame, desarrollo la idea. Lo que hay en el caso de pasaportes fue una equivocación administrativa desde el primer momento cuando decidieron en contravía la ley 80 no adjudicarle al único proponente. De ahí se desatan una serie de consecuencias negativas para el gobierno por esa equivocación. Y yo creo que a Leiva se le puede acusar justamente de haber cometido ahí una falta, una falla. Se le puede acusar incluso de haber sido complaciente con las FARC en algún momento de su carrera política. De haberle alzado, yo no sé, pero créamole al periodista que reveló que le había alzado la voz a la doctora Zamora. Pero de corrupción. Un señor que lleva 60 años en funciones en cargos del Estado. Nunca ha tenido un escándalo. Ahora, a los 85, ¿se le ocurrió convertirse en el peor corrupto de la historia? Yo creo que no. Esos señalamientos no tienen mucho asidero, Néstor. No, se la cambio. Piense que no estamos hablando de Álvaro Leiva. Estamos hablando de cualquier funcionario. No, si estamos hablando de Álvaro Leiva. No, no. Estamos hablando del canciller de Colombia y de su hijo supuestamente involucrado en corrupción. Déjeme hacerle la pregunta. Imagínense que estuviéramos hablando de un ministro en el gobierno de Álvaro Uribe. Y entonces resulta que el hijo de ese ministro, gobierno de Álvaro Uribe, se mete y se reúne con funcionarios de ese ministerio. ¿A usted le parece que eso está bien? ¿A usted le parece que eso tiene algún sentido? Si es amigo personal, como lo afirma el señor Leiva, que además habían militado conjuntamente en el Partido Conservador y todos sabemos que el canciller Leiva también tiene, digamos, esa trayectoria y ese trasegán en el Partido Conservador. Se conocieron en esa época de infancia. El amigo va a París. Se conocen, se encuentran. ¿Cómo les salen a veces? Porque hay una suspicacia. De ingenuidad. ¿Y sabe por qué debe haber llegado el amigo a la cancillería? Porque se conocían de hace 18 años con el papá que hoy es canciller. Entonces, digamos, claro, uno puede juntar peras con manzanas y tratar de buscar suspicacias y posibilidades de corrupción donde quiera. Pero pues, a mí me parece hilar muy delgado que una reunión en París tiene que ver con un acto de corrupción del canciller Leiva, honestamente. Yo no sé si sabe hilar muy delgado, Néstor. La denunciante se llama Marta Lucía Zamora, que es la directora de la Agencia Jurídica del Estado, que debe estar bien dateada y al final todo termina confluyendo en la misma vasija. Y es, ¿qué era lo que estaba pasando con ese multimillonario? Un multimillonario. Comparto con Obrele un dato. Y es que el doctor Leiva también tiene que explicarle al país por qué es canciller de la República, es funcionario, es servidor público, por qué cambió de posición a última hora frente al tema de la licitación. estaba decidido a adjudicar a Tomás Gregan Sons. Se fue contra viento y marea. Le costó la cabeza de su secretario general. Y al final terminó en la otra orilla. Terminó con, digamos, una amenaza muy seria de que podría salir del cargo en la orilla contrapuesta. Prefirió cambiar de posición haber dado un paso al costado, a pesar de que sabía que lo correcto, según la ley, era adjudicarle a los señores de Tomás Gregan Sons. Néstor, pero es que se ha hablado de suspicacias, pero yo le quería dar un dato adicional del presidente Gustavo Petro, que ha pasado desapercibido. Es el presidente Petro el que deja sentado sobre la mesa, dice él hace apenas unas horas. Ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados. Y es cuando le responde la doctora Marta Lucía, con mi nombre no van a jugar. ¿A quién se refiere el presidente Petro? Porque es que la licitación la armaron en la Cancillería todas las decisiones que se han tomado alrededor de la licitación con Tomás Gregan Sons nacen de la Cancillería de Colombia. Entonces la pregunta es ¿Quién está sirviendo a intereses particulares? Sí, el tema se volvió muy complejo y creo que hay muchos intereses en empresas árabes, españolas, colombianas, francesas, de por medio. Claro. Es que permítame hacer un agregado. Señora. Es que la reunión de Leyva con Lozada en París y con eventuales, con la eventual presencia de empresas interesadas, se está dando en el curso de una licitación. Es que ese no es un hecho que podamos aquí obviar. Es decir, se abrió una licitación para reemplazarlo de Tomás Gregg y 19 empresas reclamaron documentación reservada para participar allí. O sea, es que es como, permítame, el ministro de Transporte tenga un hijo que está metido en el mundo de la ingeniería, se reúne con funcionarios del Ministerio del Transporte, eventualmente con empresas interesadas en una licitación que está en curso. Es que eso fue lo que pasó. Son 19 empresas hoy en esa puja y aparentemente Leyva, junto con Lozada, se reunieron con algunos de las 19 que han retirado documentación. Eso es lo que hay que aclarar. Aquí no es que estemos pues tirando las cartas a ver qué pasó, qué no pasó. Y además hay algo más grave. Ese Jorge Leyva Valenzuela, hijo del canciller, está cubierto por una omisión que hizo el canciller Leyva de no declarar conflicto de intereses por el mundo diplomático en el cual se mueve. Eso puede... ¿Cuál es el hilar delgado? ¿Dónde es que estamos hilando delgado? Con conflicto de intereses, estoy de acuerdo con usted, Aurelio. Claro que el hijo tenía que ver con negocios particulares relacionados con el cargo del padre. En fin, en esto termina a ver qué pruebas lleva la doctora Marta Lucía Zamora a la audiencia que está en desarrollo en este momento en la Fiscalía General de la Nación. Señor. A mí me parecen muy raras esas explicaciones de Jorge Leyva, pero mire, supongamos que tiene razón lo que sea, es decir, saque a Jorge Leyva de todo este asunto. Supongamos que Jorge Leyva nunca hubiera entrado a bailar en esta cuestión, aún así, esta historia es muy rara, Néstor, desde el principio. Esa obstinación del canciller y del presidente por no adjudicarle ese contrato a Tomás Grech todavía no tiene ninguna explicación. Es que la explicación que ellos dan, que es que no se otorgan licitaciones, no se otorgan contratos en licitaciones de un solo proponente, lo hemos discutido aquí ya varias veces, eso no tiene ningún sentido ni técnico, ni jurídico, ni nada. Ahí hay algo que no nos han contado, ahí hay algo que no nos han explicado y esté o no Jorge Leyva en ese tema, esto sigue siendo muy raro, Néstor, desde el principio. No, no, yo qué creo, ¿sabe Néstor? Yo estoy de acuerdo tratando de enmendar una embarrada embarrándola más. Se metió la Fiscalía General de la Nación, están todas las CIA involucradas investigando el tema del canciller. Señor Luis Ernesto. Lo que pasa es que están tratando de desembarrar una embarrada embarrándola más y ¿cuál es la embarrada? Pues que se les presentó solo un proponente y para que usted logre que ahora abrir una nueva licitación y que se le presenten más proponentes tiene que hablar con posibles nuevos proponentes y eso es absolutamente legítimo en el marco de la ley, de la ley 80. No estoy diciendo que el señor hijo del canciller tenga esas funciones ni mucho menos, que quede claro. Pero es normal que si usted va a abrir nuevamente una licitación busque quienes en el mercado pueden ofrecerlo, se reúna con ellos en el marco del estudio de mercado, insisto, que permite la ley 80 para que les diga mire, vamos a hacer una licitación en estos términos, la vamos, por favor, presenten sus ofertas, por supuesto, todo lo van a conocer a través del SECOP, todo va a ser transparente, ahí no hay corrupción, corrupción hay, si yo voy a donde un proponente y le digo vea, ¿sabe qué? Yo le voy a adjudicar esto a dedo, se lo voy a dar y voy a mañar los pliegos y usted me va a dar una comisión, ahí hay corrupción y yo no he escuchado absolutamente nada de eso. ¿Pero sabe quién hizo los pliegos? Luis Ernesto, ¿sabe quién elaboró los pliegos? Pues la cancillería. El canciller. Claro, y terminó adjudicándole y los pliegos terminaron dándole la adjudicación al único proponente porque era el único calificado y habilitado en Colombia, el error inicial fue no haberselo adjudicado al que tenía el derecho legal de ganárselo y ahora está tratando de enmendar un error con otros errores seguramente. Nació con una diferencia de conceptos, con una diferencia de interpretación. Se pueden adjudicar licitaciones cuando hay un solo oferente. La opinión de la doctora Zamora era que sí, la opinión del presidente Petro es que no. Así arrancó todo esto. Después es la propia Zamora, fuego amigo, la que termina metiendo al hijo del canciller Álvaro Leiva y es el canciller Álvaro Leiva el que ha defendido a su hijo, es el que tiene los conflictos de intereses, en fin. Como decía Gallo César decía, lo de la mujer del César, ¿usted se acuerda? La mujer no solo tiene que ser, sino también parecer. Claro. Por eso es que usted puede decir, no, es que eran unos amigos, no, pero cuidado, aquí es donde se aplica esa expresión latina. Por eso le digo, padre, quítele el nombre de Álvaro Leiva, quítele que sea un gobierno de izquierda, quítele que sea el presidente Gustavo Petro. ¿Usted cree que un hijo de un funcionario se mete, se reúne con subalternos de su padre? Porque es que lo conozco hace mucho tiempo, pero no hay mínimo pudor para decir, yo allá no me meto. Pero agréguele que el hijo del funcionario tiene una empresa que tiene que ver con las funciones de su padre. ¿No les parece extraño? Y Néstor, yo creo que lo que dice Luis Ernesto... El señor Leiva, Daniel, pero sí es extraño, tendrá que determinar la justicia, pero sí es llamativo y no huele bien. Y Luis Ernesto dice algo cierto, en busca de que haya más, de que se presenten más proponentes en una licitación, los funcionarios de una entidad se pueden reunir con varios proponentes para presentarles, digamos, cómo, qué es lo que se está buscando, cuál es el objeto, cuál va a ser el objeto del contrato, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué esa reunión no se hizo a puerta abierta, sobre la mesa, en una oficina en Cancillería, sino en un restaurante en París? Eso genera una suspicacia un poquitico seria, ¿no? Bueno, porque esas reuniones se hacen en París a puerta cerrada. Daniel, de guía turístico, que es la respuesta que da hoy, Jorge Leiva. Que él estuvo en París de guía turístico de otros municipios, pero entonces también estuvo de guía turístico en Dubái, porque acaba de estar con el canciller Leiva en la COP28. Es que es habitual asistente a los viajes de su padre, el canciller Álvaro Leiva, que también debería tener una explicación, ¿no? Sí, pero usted escuchó la respuesta del doctor hijo de Jorge Leiva diciendo que él vive en París y que aprovecha los viajes de su padre para pasar un rato con él, que me imagino que no tienen tiempo para verse en Colombia, entonces entregan o abren la posibilidad de tener agenda en estos viajes internacionales. Los acompañamos desde Mañanas Blue, 8 de la mañana, 49 minutos. La decisión final, al final de cuentas, la tomará Ricardo la Cancillería. Sí, así es Néstor, el presidente Petro dice que pronto se publicarán los pliegos para la licitación nueva, por ahora sigue adjudicado de emergencia bajo la figura de urgencia manifiesta a Tomás Greganzons para que no haya ningún tipo de parálisis en la entrega de pasaportes. Ah bueno, eso se volvió parece lo menos relevante, es que ahí están en juego pasaportes de millones de colombianos. Pero mire cómo son las cosas, hay un documento, seguramente más adelante vamos a hablar de él, de la Cancillería confirmando que la Cancillería también estuvo de acuerdo con la conciliación con Tomás Greganzons, entonces ¿de dónde surge la molestia del Canciller con la doctora Marta Lucía Zamora si estaban de acuerdo todos? ¿Entonces no le preguntaron al Canciller cuál era la posición de la Cancillería? ¿O este era un comité técnico que no había consultado lo político? Pero tampoco, tampoco es una sorpresa Ricardo, la orden vino desde la Casa de Nariño, efectivamente un documento interno de la Cancillería avala la conciliación. Camila. Sí señor, y este documento Néstor está fechado, está confirmado para el 24 de noviembre del 2023, lo firma Laura Alejandra Zamacacaro, que es la secretaria técnica del Comité de Conciliación, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su fondo rotatorio. Este documento que tiene apenas tres párrafos confirma que la Cancillería en ese momento avalaba la conciliación. Estás escuchando Blue Radio.